Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. El mundo del espectáculo y el deporte se visten de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este video para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Con estas palabras despidió a su hija. Antes que todo los invito a que se suscriban a este canal y activar la campanita y así poder ser pioneros en las noticias de la farándula en general. La pequeña fue sometida en marzo a unas pruebas médicas en una clínica de Miami en las que le detectaron un problema en el cerebro y otros en la columna vertebral, desde entonces fue sometida a una cirugía y luego a varias sesiones de terapia, pero el pasado 26 de julio la hija única de Villegas y Ochoa perdió la batalla. Cabe recordar que el ganador de cuatro títulos de la vuga en su carrera, compitió por última vez a mediados de junio en el circuito en el torneo Corm Ferry Chayenge, en Ponte Vedra VH, en el estado de Florida. María Ochoa Mora, la esposa del golfista colombiano Camilo Villegas, despidió a su hija Mia, quien dejó de vivir el fin de semana pasado debido a un problema cerebral que también afectó su columna. 26 de septiembre de 2018 7.53 de la tarde a 26 de julio de 2029 30 de la noche Guión 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 22 meses y dos horas de puro amor y alegría en este mundo físico. Mi milagro fue tu vida y estar contigo desde tu primer latido hasta el último. Estoy honrada y agradecida de que me hayas elegido para ser tu madre, escribió Ochoa en su cuenta de Instagram. Vives dentro de mí y mi misión es honrar tu nombre y devolver todas las bendiciones que recibimos. Te amo por siempre y para siempre, hasta el infinito y más allá, agregó la esposa de Villegas, en la publicación que estuvo acompañada de cuatro fotografías de Mia. Cabe recordar que el ganador de cuatro títulos de la Buga en su carrera, compitió por última vez a mediados de junio en el circuito en el torneo Corm Ferry Chayenge, en Ponte Vedra VH, en el estado de Florida. En una conferencia de prensa del evento, el golfista de Medellín dio a conocer entre lágrimas la situación de salud de su hija. Han sido meses muy duros. Mi esposa ha sido un apoyo increíble y fue quien me dijo que viniera a jugar golf, dijo Villegas en ese momento. La situación con Mia no ha sido fácil pero ella ha luchado por su vida y ver cómo lo hace ha sido una motivación para toda la familia. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula. Hormados de lo mejor de la farándula. ¡Suscríbete al canal!